Hola amigos, espero que os encontréis bien. Ante todo, gracias por estar siempre ahí. En este canal hago mucho énfasis en la necesidad de caminar, sobre todo cuando ya somos mayores, ejercicios de fuerza con ejercicio aeróbico moderado. También he dicho muchas veces que caminar no solo basta y aquí me refiero que realizar 8 o 10.000 pasos diarios es bueno, pero no es suficiente si lo que pretendemos es mantenernos en buena forma física y alargar nuestra esperanza de vida. ¿Por qué digo esto? Porque podemos realizar esos 8 o 10.000 pasos al día paseando o a lo largo de toda una jornada y así difícilmente vamos a lograr que se active y se fortalezca nuestro sistema cardiovascular y aumente nuestra resistencia. También es cierto que a muchos de vosotros no os gusta correr o trotar o tenéis algún problema articular o tenéis sobrepeso y os da cierto reparo hacerlo o simplemente no queréis exponer por la edad a una actividad que venga o que ponga en riesgo vuestras articulaciones. Aunque ya he mencionado en varios vídeos cuál es la causa de estos problemas articulares y de la osteoporosis y que poco tienen que ver con lo que es la práctica de correr o trotar, hoy os traigo una actividad alternativa que os aportará unos beneficios muy parecidos y que es ideal para practicarla cuando ya somos mayores. Hablo de la marcha nórdica. Aunque la marcha nórdica se conoce como caminar con bastones es algo más que eso y es lo que os vengo a contar en el día de hoy. Os voy a decir cómo surgió y enseguida vais a entender cuáles son sus diferencias con el hecho de caminar con bastones de senderismo. Comenzaron a utilizarlo los esquiadores de fondo finlandeses en los años 30 del siglo pasado. Buscaban una alternativa a la práctica del esquí que se pudiera realizar en verano y que les permitiera seguir entrenando su disciplina. Por tanto, se entenderá que es una práctica muy similar a realizar esquí de fondo en cuanto a su técnica se refiere y esa técnica necesaria es lo que marca la diferencia con el hecho de caminar con bastones de senderismo. La principal diferencia está en el tipo de bastón que se utiliza. En la marcha nórdica el principal efecto de los bastones se produce en el impulso que tiene lugar cuando estos están por detrás de la cadera. En senderismo, por el contrario, los bastones adquieren su importancia cuando apoyan un poco por delante de la cadera ya que su función es reducir el impacto en las piernas, en los tobillos y en los pies y sobre todo en las bajadas o en las pendientes inclinadas. Pero también ayudan a mantener el equilibrio en terrenos difíciles. El hecho de servir de entrenamiento para una disciplina deportiva hace que uno de los objetivos de la marcha nórdica sea ganar velocidad y para eso se aprovecha de la técnica que emplea. Se alarga la zancada lo máximo posible y hace lo mismo con los brazos. Así se alargan las distancias y las palancas que hacen tanto las piernas como los brazos al empujar los bastones hacia atrás nos obliga de paso a llevar el pecho bien abierto para ayudarnos a captar el máximo de aire. Resumiendo, con los bastones nos vamos a impulsar hacia adelante transmitiendo la fuerza que hacemos con el brazo al bastón y ello nos obliga a alargar también la zancada y ganar en amplitud de movimiento. Aunque en senderismo no se tiene tanto en cuenta la impulsión con el bastón, esto no quiere decir que no nos podamos aprovechar de este impulso. Aunque no sea de forma tan efectiva como con la marcha nórdica, podemos favorecernos de esta fuerza extra realizada por los brazos y trabajar más grupos musculares. A la vez que nos ayudará a incrementar el paso, haciendo así de caminar con bastones un buen método de entrenamiento cardiovascular, más aún si lo practicamos por terreno con ciertas subidas y bajadas. Os dejaré en la descripción enlaces a bastones asequibles de una y otra modalidad, sobre todo para que aprecien las diferencias que son algunas. Debemos llevar la mayor parte del tiempo la mirada al frente, no mirarnos los pies, así conseguiremos llevar abierto el pecho, la zona de lombares y abdomen activada y la columna estirada llevando la cabeza alta. Abriremos los bastones para que adquieran una longitud que no resulte cómoda, ni muy larga ni muy corta. Una buena referencia es que apoyados en el suelo junto a nuestros pies, al agarrar la empuñadura nos quede el codo doblado a 90 grados, formando un ángulo recto. Lo que sí es muy importante para evitar desequilibrios es que ambos palos tengan la misma extensión. Es un ejercicio apto para un amplio rango de personas, desde quienes no tienen buena forma física hasta deportistas que pueden tirarse varias horas a ritmos más bien rápidos. Para obtener los mejores beneficios, desde luego lo ideal es practicarlo durante una o dos horas a ritmos que nos supongan un pequeño esfuerzo y no sean unos simples paseos. Como dije al principio, este tipo de práctica deportiva va bien para personas mayores porque no fuerza en exceso el organismo y aunque se opte por la marcha nórdica en vez de por el senderismo, es una técnica que es fácil de aprender. Os dejaré algún enlace a vídeos en la descripción donde podréis apreciar y formaros en una técnica adecuada, ya que yo no soy practicante de esta disciplina, aunque lo que sí he hecho es bastante senderismo por montaña. El equipo necesario se complementa con unas zapatillas adaptadas al terreno por el que vayamos a transitar. Si el terreno no es muy técnico, unas zapatillas deportivas de buena calidad son suficientes. En otros vídeos del canal hemos hablado de esto, os animo a que lo busquéis. Y luego, si vais a alargar esta práctica por más de una hora, puede ser interesante y yo creo que hasta necesario llevar una pequeña mochila con agua, con algo de alimento, ya aquí va a depender del tiempo que pensemos emplear y practicarlo. Y no olvidéis el teléfono, que puede ser un buen aliado si vais solos y lo hacéis por zonas además poco transitadas. Y bien amigos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés, sobre todo por daros otras opciones, además de las de correr o trotar, que soy consciente que lo habíais pedido más de una vez en los comentarios, pues aquí tenéis el vídeo. Si es así, os ha gustado, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y si pulsáis la campana, se encarga YouTube de avisaros cada vez que suba nuevo contenido al canal. Que tu cuerpo te acompañe. Hasta siempre.